Si creían que el amor por peso pluma es solo en México, miren, se equivocan porque un joven en República Dominicana, él decidió llevar su fanatismo por doble P a otro nivel y es que decidió hacerse un corte de cabello especial inspirado en su ídolo. Por supuesto, esto ha generado varias reacciones, pues mientras algunos dicen que lo harán, otros aseguran que ni se parece. Yo reto a alguien de las chuladas a que se hagan el rostro de las tres chuladas y la manden. ¡Ay, sí, juntitas! ¡Bensándonos! Exacto. Pues se parece más a Maradona. No, güey, como a Briss. Sí, pero se ve bonito. ¿Se te hace bonito? Sí, a mí me gustaría. O sea, está curiosito, ¿no? Sí. ¿O te gusta? No, a mí esa es de señora. Esa es de bebé feo. Es la parte evolucionada de nuestra infancia. En nuestra infancia nos hacían el corte con la esa de Batman. ¿La qué? El micelaguito de Batman. ¡Ah, bendito Dios! Con la esa de Batman. Yo pensé que la esa de Batman, ¿eh? La Batman, ¿eh? Bueno, ya después, ¿no? Evolucionó. Sí, mira, buenas ideas también. Jesús, me van a correr hoy. Oigan, recuerden. Está cruda. Bueno, en otros temas, Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, están a punto de convertirse en papás. Pero los fans han criticado duramente a Marc, pues no ha estado muy presente en el embarazo de la exreina de belleza. ¿Cómo? Todo esto surgió porque un hombre, un hombre como Marc Anthony, pues es una persona muy ocupada. Claro. Y le suman que ha sido padre en seis ocasiones. Como si al mundo le faltara más población. Por lo que ahora ya no tiene el mismo entusiasmo que en otro momento. Hace unos días se llevó a cabo el baby shower de Nadia y el boricua. Ajá, el boricua no asistió. Porque fue la graduación de su hijo Cristian con su exesposa. ¿Para qué lo hacen en esa fecha? Ya se le complicó. Bueno, el hijo terminó la carrera de ilustración en Nueva York. Y en las fotografías que postea en su cuenta de Instagram, los fans le dicen que ya se ve cansado. Incluso que podría ser tan, tan, tan. ¿Qué? ¡El abuelito! Pues Nadia es un año menor que su hijo más grande. ¡Madre mía! Bueno, qué fans, ¿eh? O sea, ¿por qué le dicen cosas así? Aunque ya se le complicó. Hijos grandes, chiquitos, todos. Yo sí me enojaría si no va al baby shower, ¿eh? Pues es que ¿para qué lo haces en esa fecha? ¿Sabes cuándo va a salir el chamaco de la universidad? Y le dices, oye, en otro momento. No se organizaron. El bebé no se va a acordar de que el papá no estuvo en el baby shower. El que se graduó sí se va a acordar que su papá no estuvo en su graduación. Cierto, cierto. Y si quieres foto en baby shower, Photoshop. Pero la esposa. No, no, no es por el bebé. Ahí estuvo. No se le va a olvidar. Bueno, la siguiente historia es muy fuerte. Muy. Como Lalo. Muy fuerte. Se recomienda discreción. Pues un joven, ¿ah? Sí. Captó cómo le estaban preparando un delicioso cantarito gigante, pero poco antes de ser degustado ocurrió una verdadera tragedia. Corre videotape. ¡Vale! ¡Vale! No, 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 no. ¿Qué es eso? Hasta ahí te lo das muy bien. Ok. O sea, y al día siguiente mueres. Pues lo compartes. Pero cinco mil quinientos pesos. ¡Cará! ¡No! Su cara, así. Pero se lo cobra, ¿no? Sí. ¿Por eso fue la cara? Pues el barro se abrió poro y... No estaba curado. Es que el barro se cura, hermana. Hay que curarlo. Eso sí es cierto. Si no, pues se abre. Se abre. ¡Chín, caray! Cinco mil quinientos pesos. ¡Muy bien! Así. Cinco mil quinientos pesos. Cinco mil quinientos pesos.